La Universitat Politècnica de València ha acogido la 18ª edición de la Reunión Nacional de Mejora Genética Animal. Este congreso, que viene celebrándose desde el año 1999, constituye un punto de encuentro de gran importancia e interés, en el que se dan a conocer los últimos avances científicos y tecnológicos que se están desarrollando en el campo de la mejora genética en nuestro país. Somos un centenar de personas en España trabajando en esto y yo creo que la idea es contar tus dudas, las cosas que estás haciendo, las que quieres hacer, preguntar la opinión a tus colegas y recuperar un poco ese espíritu antiguo de los congresos. Este año el encuentro ha contado con la participación de expertos en la materia procedentes de diversos centros de investigación y universidades, tanto nacionales como internacionales. Viene un señor inusual en nuestros congresos, que es un señor del Centro Nacional de Biotecnología, y que nos va a hablar de cómo modificar genéticamente a los animales sin insertarles genes, porque la transgénesis tiene muy mala fama. Entonces digo, no, te voy a modificar una parte de tu genoma para hacer algo interesante. Nos viene un señor de la Universidad de Michigan, que nos ha estado hablando esencialmente de cuestiones de cómo utilizar la enorme potencia de datos que tenemos nosotros, mejor, para sacarle más partido a lo que tenemos. Congresos de este tipo permiten el intercambio de conocimientos y experiencias entre los diferentes equipos de investigadores. Una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo podemos utilizar las nuevas armas de la genética, tan recientes, por otra parte, porque el genoma humano es de hace cuatro días, es decir, pero para que podamos producir animales en un entorno más sostenible, por decirlo así. Además, durante la decimoctava edición de la Reunión Nacional de Mejora Genética Animal, se ha rendido homenaje al catedrático e investigador de la UPV, Manuel Baselga, quien inició su trabajo de Mejora Genética Cúnícola en el año 1976, estudiando la genética de los caracteres productivos e iniciando la constitución y selección de líneas de conejos de interés para la producción.